Dios de la Santa María, llena eres de nacer, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Colombia, patrona de Venezuela, reluva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén.